Gracias, señor presidente. ¿Qué actuaciones se ha realizado o va a realizar la Junta de Castilla y León en la residencia de mayores Las Palmeras de Candeleda, tras resultar positivos por COVID-19 el 90% de los residentes? Gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias. El día 13 de agosto se realiza el cribado en la residencia, se le realizan los test serológicos a los residentes que había en ese momento menos de 90. El resultado de estas pruebas fueron todos negativos. El día 17, una usuaria que la iban a intervenir en el hospital por otros temas, resulta positiva en la PCR. Y al mismo tiempo, una trabajadora traslada al centro de salud que tiene febrícula. Con lo cual, se activa el protocolo en la residencia y se le realiza a la PCR a todos los usuarios del centro. La situación actual es que hay 54 residentes positivos, 10 negativos y 16 en el hospital. Y respecto a los trabajadores, hay 16 positivos y 33 negativos. Desde el primer momento y en total coordinación con el centro de salud, los responsables, los técnicos responsables de la gerencia de servicios sociales se personan en el centro. Para ayudar tanto al cumplimiento de los protocolos, a la sectorización del centro. En las plantas primera y segunda tienen los residentes con PCR positivos. En la planta segunda, en un anexo a la zona de enfermería, se ha establecido un área de vigilancia especial utilizando cuatro habitaciones para aislamiento. Y en la planta tercera existen dos salas. En una están los negativos y en otra están los residentes que son positivos. Ayudan a los responsables del centro, la dirección, a la contratación del personal, ya que los trabajadores positivos han dado baja y es necesario la sustitución de los mismos. Y comprueban que se cumplan todos los protocolos. Se le informa a los concejales del ayuntamiento de manera presencial de la situación de la residencia. Y al día siguiente, en llamada telefónica, se le informa al alcalde que se encontraba con algún concejal, el delegado territorial y el gerente de servicios sociales, sobre la situación epidemiológica del centro. Seguimos en contacto con ellos, atendiendo sus necesidades y lo último que nos han indicado es que debido al gasto de EPIs que están teniendo, han comprado más, aún no les han llegado, si se les podían facilitar hasta que estos EPIs fueran llegando. Desde la Gerencia de Servicios Sociales se les han facilitado estos EPIs. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Hernández Alcojo. Gracias, señor presidente. Señora consejera, parece que sí coincidimos en alguno de los datos, pero ha obviado quizás el más importante y el más doloroso. Y es que a día de hoy hay nueve fallecidos, de los cuales usted ha obviado. Bien, le voy a narrar dos de las conversaciones importantes que estuvo el alcalde, una con la médico residente y otra con alguna de las trabajadoras. La médico residente le dice, me preocupa mucho el tema de personal, hoy las habitaciones no se han limpiado, era darles de comer o limpiar la habitación. Al menos los he visto y los he explorado. Falta personal, da la sensación de una cárcel, no salen de sus habitaciones, llevan días viendo a la chica que les lleva la comida y se van, es penoso, están demenciándose, empiezan a hablar solos. Las chicas hacen todo lo que puede, pero van a terminar contagiadas o de baja médica. Las trabajadoras dicen al alcalde, esto no puede ser. Hay trabajadoras que aún no saben el resultado del PCR. Esto es el día 25, siete días después del comunicado del primer contagio. Y hace una semana que apareció el primer infectado. La chica que ha hecho el turno de tarde hoy, a Lirsa le han llamado y le han comunicado que es positivo. Se necesitaría una cuarentena para los trabajadores y que la administración ponga temporalmente personal. No damos abasto. Parece que cuando escuchas este relato, pareciera ser que fuera la historia de las residencias de este país y de esta comunidad en los meses de abril y mayo de este país, pero no ha sido así. Lamentablemente, ha sucedido en las últimas semanas de agosto y en una residencia castellano y leonesa. Señora consejera, parece que poco o nada sirven todas las medidas que usted ha enumerado a mi compañera Rubio, porque parece ser, y este caso es el más ejemplo de ello, que no ha servido absolutamente nada. Y al final, los más vulnerables son los que al final vuelven a sufrir esta terrible pandemia. Aunque la residencia de Las Palmeras es una residencia privada, tiene plazas concertadas con la Junta de Castilla y León. Razón por la cual, desde el ayuntamiento, se exigió a la Junta, desde el primer momento, una actuación rápida y responsable. Y además, al nivel de la gravedad que eso suponía. Sin embargo, la respuesta que el asunto tenía era que se estaba controlando, que el pronóstico de los enfermos era favorable, que la mayoría eran asintomáticos y que la solicitada intervención de la residencia, además de no ser competencia municipal, era una ilegalidad. Ante la necesidad de personal por las 16 bajas, se ha contratado a 8 trabajadores, la mayoría sin formación adecuada. Por no hablar del servicio de ambulancias, los residentes a los que se les envía hacer radiografías a Arenas de San Pedro, a 20 kilómetros se los envía, pero no se les retorna, teniendo que el ayuntamiento, a haber concertado con Cruz Roja Candeleda, el servicio de traída y llevada al centro de salud. Señora consejera, instamos a actuar de manera determinante y urgente a esa consejería en el complejo residencial y evitar así más muertes y el deterioro de nuestros paisanos, que sí, desde el ayuntamiento también entendemos que es un problema municipal, emulando a mi compañera a problemas excepcionales, soluciones excepcionales. Y eso es lo que esperan los familiares de los afectados, los trabajadores del centro y la ciudadanía en general. Recuerden que en una sociedad de bienestar no solo se entiende por el nivel productivo, el nivel cultural o el nivel económico, sino también por el nivel asistencial y sanitario. Dos materias que ustedes en esta comunidad autónoma suspenden año tras año. Muchas gracias. Para un corto turno de réplica tiene la palabra la consejera de Familia y Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias. Me hubiera gustado que usted también relatara la conversación que los técnicos de la gerencia tuvieron con el alcalde en la que usted estuvo presente, en la que le informaron de todas las actuaciones que estamos haciendo, que nos personamos allí todos los días para ayudar a sectorizar, para definir esos circuitos de entrada y salida, para ayudarles a contratar al personal cuando les hace falta, e incluso para suministrarles EPIs, porque a ellos los proveedores tardan en servírselo. Voy a acabar simplemente citando una frase que decía, que salía este fin de semana en un artículo del país, de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. El rebrote no supone una gestión inadecuada de la desescalada o del control de la infección. El rebrote afecta a personas, afecta al contacto, afecta a la transmisión de tú a tú. Estamos poniendo todas las medidas en este y en los 1.214 centros para evitar que se produzcan estas situaciones. Y no le quepa ninguna duda que así va a ser, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista de la Consejería de Familia. Gracias.